ya estamos aquí familia bueno hoy os traigo un vídeo un poco diferente sabéis que para la 6.0 de wild reef si no lo sabéis tenéis un vídeo en el que lo hablábamos ya ponéis navaja 6.0 campeones y os sale os lo dejo por aquí arriba también vale para que lo tengáis bueno sabemos que para 6.0 tenemos confirmados a poppy nar y rumble vale tres jordles que van a venir en este nuevo parche uno de ellos se puede jugar jungla como es poppy poppy en lol pc ahora mismo se puede jugar jungla support y top si no me equivoco rumble se suele jugar top o medio pero sobre todo top y nar se juega top vale entonces bueno para que os hagáis una idea de lo nuevo que viene voy a traeros una partida jugando una poppy por primera vez nunca he jugado a esta campeona solamente la he visto obviamente en competitivo y he jugado en partidas de lol pues ya sabes que he estado jugando muchos años en lol antiguamente y bueno pues conozco a poppy de eso pero nunca la había manejado vale entonces bueno os traigo una partidita con con poppy no ríais mucho de mí la voy a jugar en jungla se me da un poco como el culo pero bueno se va a ver un poquito de qué va la campeona y quería traerosla vale es una partida de lol cortita además no es una partida esta de lol que decís dios me tienes 40 minutos aquí pues es una partida que puede durar lo que dura una partida de wild reef medio larga porque tenemos un draven que se va un poco de madre y bueno pues ya la vais a ver no me enrollo más que eso que os dejo con una partida de lol que hace tiempo que nos traía una y es jugando a poppy que va a ser la nueva campeona que tenemos en el 6.0 y que me jugaré en jungla bueno hoy vídeo distinto vale hoy es un vídeo pues que bueno que habrá gente que es mole gente que no pero aquí me apetecía traer una partida de lol probando a poppy que es una de las la campeona que más ganas tengo de que salgan en el 6.0 vale ya sabéis que en el 6.0 vamos a tener a poppy a rumble y a nar vale rumble y nar son más de top lane bueno rumble se puede jugar medio también nar sí que es más de top lane poppy se puede jugar actualmente creo que en top en support y en ostias bueno poppy se puede jugar actualmente en voy a morir no quiero flashear la verdad me apetece ya bueno poppy se puede jugar en support en top y en jungla vale y joder tío el puto talón macho me cago en la puta tenía que haber si le dio la q quizá lo mato no sé la verdad es que podía haber flasheado pero creí que no me mataba o que si me mataba y se moría pero no tenía que gastar flash o sea no sé pensaba que me mataba y se moría y yo no gastaba flash sabes y ya está y él gastaba flash y prender pero hace una mierda bueno que eso que poppy es la que más ganas tengo de probar creo que puede aportar cosas bastante bastante chulas a lo que es a lo que es el wild rift vale porque esa capacidad que tiene para evitar la movilidad de la de los campeones bueno pues vais a ver lo molesta que puede llegar a ser vale me voy a cagar un poco encima con ella porque no la he jugado prácticamente nunca vale cuando digo prácticamente nunca es que no la he jugado nunca o sea soy literalmente first time con ella vale la he jugado en el modo práctica y tal pero nunca la he jugado en un game si no me equivoco a lo mejor no sé creo que no vale puede que tenga el recuerdo haberla jugado en algún game pero yo diría que no creo que soy first time total vale entonces bueno vamos a ver lo que lo que hacemos con ella y sobre todo si no me cago demasiado encima que es lo que más me interesa vale entonces cosas importantes que tiene lo más importante de este campeón vale de esta campeona es la w vale la w es como su habilidad más interesante porque te da la capacidad de evitar que los enemigos pues puedan dasear puedan irse puedan alejarse vale y si estás a mele de ellos pues básicamente los humillas vale básicamente los humillas voy a dar doble q creo para la jungla no no sé si esto es correcto la verdad la w en la jungla yo creo que no sirve de nada entonces voy a dar doble q y ya estábamos pillando el escudito para tener para tener el escudo y de puta madre es muy buena creo que ahora mismo tienes en support vale si no me equivoco en el lol pc pero ya os digo no sé que creo que como tierra o algo así es decente pero sin más en en jungla pero no es como la gran cosa bueno tenemos un tío diciendo next ya bastante frustrado a ver ha sido una mierda lo que pasa al principio pero creo que se este juego es largo sabes no es para decir next todavía ni de coña vamos bueno para que veáis que los tóxicos no solamente están en wild rift sino también en nuestro queridísimo league of the legends a ver la partida pinta fea pero es un inicio bastante trágico debo decir pero oye igual ahora la bolding hace cosas se ha enfadado porque la ha robado no perfecto se lleva la kill de draven me gusta i like it vale perfecto como veis ahí lo hemos estampado con lo hemos estampado con la pared hemos metido w para que no pueda salir directamente de nuestra de nuestra habilidad y ya está y a partir de ahí pues está bastante bastante muerto la verdad a partir de ahí ya tiene poquito que hacer no el bueno de el bueno del dragoncete este del smolder vale de farmeo vamos bien yo creo que la partida está bien lo único que tiene una línea pues que bueno que va a escalar rápido el talón no parece el más listo de la clase no parece el lápiz más afilado del estuche debo decir pero pero bueno hay que tener cuidado no básicamente hay popi es muy sólida a mi la sensación que me da es que es una campeona muy sólida porque la podéis buildear tanque bueno cuando buildeas tanque y pegas bastante en early eres bastante molesto sí que es verdad que pues tienes que tener un poco de de ojo con el estampar básicamente porque si no estampas a la gente es bastante mala la tercera habilidad sabéis pero si estampas a la peña mola mucho tío porque joder es que les haces polvo los que queréis ver las habilidades subí un vídeo vale que se llama los campeones del 6.0 o algo así donde hablaba de precisamente los vale eso lo ganas 100% cabrón no te hago falta para nada ahí pues eso un vídeo donde hablaba de las habilidades vale para que las tengáis en cuenta para que sepáis las habilidades que tiene porque es muy muy buena en cuanto al kit de habilidades y muy útil no parece como la más espectacular ni la más divertida del mundo eso es cierto pero pero es muy útil y es la típica campeona sólida de cojones que puedes jugar casi en cualquier game sabéis aquí yo os agradezco que vengáis se ha hecho las larvas ella ya estoy atento por si acaso hace falta que vaya nada no se pueden acercar si se acerca alguno lo mato si yo no sé si quiero vaquear aquí la verdad La W de la velocidad de movimiento, ¿vale? Pero no quieres gastarla siempre así como así Por la velocidad de movimiento solamente Hostia, vaya rotación ahí, tú Dura, la verdad Esa rotación ha sido bastante dura, la verdad Debo decir Dura, la verdad Uy, puta Qué pena aquí, tío Creo que voy a venir, intentamos joderles, ¿no? ¿O qué? Va bien, es worth Yo me voy a irme aquí para que Salmate y Draven pierdan toda la oleada Esto es totalmente worth Esto es totalmente worth Está bien Lo importante es que el Draven vaya fuerte Y el Draven va muy fuerte Ahí sí Mi parte de arriba de la jungla se la han hecho entera, ¿vale? Entonces obviamente nuestro nivel de farmeo no puede ser equiparable al de Lilia Entonces en ese sentido sí que vamos a sufrir Somos más utilidad que otra cosa Entonces ahí sí que me tengo que tener cuidado Porque mi escalado pues no es equiparable, ¿vale? No es equiparable Vaya el momento en que tenemos más utilidad que otra cosa Y lo que vamos a buscar es defender, ¿no? Mediante la ultimate y mediante las diferentes habilidades que tenemos ¡Vamos! Buena ¡Uy! Uf, soy muy malo con esto, ¿eh? Soy terriblemente malo con la Poppy Con los Stampart tengo que tener mucho cuidado Lo que os digo, el ritmo de limpieza también es bastante lento Buah, tenemos que tener cuidado con esto, ¿eh? No quiero que salgan los seis esto, tío No me gustaría mucho que se los hicieran los seis Voy a pinquearlos a ver si viene alguien Matar a alguno, aunque sea Mierda, se me han llevado ellos Y le da Bro, se os van a escapar todos, en serio Coño, no he comprado Estáis chaseando a un mundo dieciocho personas Y estáis dejando que se hagan los esto enteros, tío Vamos a hacernos alguno, aunque sea Para que no tengan ellos los seis Si podemos tener cuatro o dos o algo así Pues mejor que mejor No, 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 no Yo no puedo hacer nada ahí ya Vamos a pillar visión de la zona Vale, por lo menos nos hicimos dos Mierda, estoy muertísimo Estoy muertísimo Muertísimo, muertísimo, muertísimo Madre de Dios, el Draven, tú El mítico Draven, eh, cedeado, eh La mítica de Draven, eh De andar pa'lante, eh La mítiquísima Nah, ese Draven ahora mismo es Es un putísimo coco Qué malo soy con Poppy Me cago en mi putísima estampa Soy terrorífico con Poppy Bueno, y ahí jugando al LOL también O sea, en general, ¿sabes? No solamente con Poppy Al principio de la sesión pasada No sé si os acordáis Que estuvimos haciendo vídeos Estuvimos haciendo algunas cosicas Y tal, un tiempo Con ánimo y con ímpetu Que al final quedó en nada Porque No tenía tiempo para jugar Todo lo que tenía que jugar Estoy sin Smite Pero no creo que venga la Lilia, ¿no? ¿Veis que vendrá con su top laner muerto? Sí, parece que venga, en verdad ¡Veis que vendrá! Vamos a pillar el Heraldo No sé si tenía que haber tirado Ultimate ahí Maybe si Me da miedo tirar la Ultimate Y que sea el Focus Al que le está pegando mi equipo O algo así Y hacerme, ¿sabes? Eso me da un poco de miedo Vale Eso estuvo bien Aquí estuvo fresco Esos TPs No sé yo, ¿eh? Esos TPs No sé yo, ¿eh? Eso es TPs No sé yo, ¿eh? Vale, tenemos Tenemos mucha obra Eso, ¿sabes? Se nos ha ido la pinza un poco con el oro La verdad Debo reconocerlo Vale, siguiente es Coraza del Muerto Ítem Siguiente ítem que nos hacemos, ¿vale? Coraza del Muerto Además esta partida creo que va bastante bien Porque son todo daño Bueno, tienen un par de APs Uno es la Lilia que va a feriadilla Pero bueno Vale, en general Vamos poco a poco pillándole el rollo Carreando durísimo el Draven esta partida La verdad Pero bueno Al final es lo que Es lo que toca, ¿no? Dios, el puto Dario O sea, el puto Draven ese, brother La mata, la mata 100% Dale la penta, hombre Dale la penta, hombre Dale la penta, hombre Dale la penta, hombre casi de la durabilidad en la partida de Wild Rift o sea que al final los que digáis que os parecen dentro de los PC bueno pues esta partida no parece que vaya a ser muy lenta igual luego si y ya viene el combat y tal pero la partida pinta rapidita desde luego me quito la Lidia de encima que es la que más miedo me daba ahí que me pudiera matar que estampar con la pared es muy bueno para jugar así en espacios cerraditos como el que hemos jugado ahora es que humillas tío no pueden hacer nada ahí en esas situaciones no pueden hacer absolutamente nada los dejas jodidísimos mi jungla es de todos tío menos mía mi jungla menos mía es de todo el mundo tío es que brother mata al mundo como si fuera un minion tío es que es una locura es una locura el Draven mira, 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 mira ay close close, 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 close no se rinden le tienen fe le tienen valor bueno, decirme que os ha parecido que os ha parecido Poppy aparte de que soy muy malo con ella ya os digo es la primera vez que la manejo me sabía sus habilidades porque la he visto mucho competitivo y porque subí el vídeo leyendo sus habilidades y la conozco del juego y de haber jugado contra ella muchas veces pero nunca había jugado con ella nunca, 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 nunca y ahora pues la verdad tengo ganas de que salga aunque como os digo parece una campeona que es muy eso muy de utilidad muy de pues eso de participar en en escaramuzas de poder jugar las teamfights dividiendo a a todos los a todos los enemigos mediante tu ultimate pues tiene pues eso tiene cosas interesantes tiene cositas interesantes tiene cosas que hace que estén muy muy guapa pero sí que es verdad que pues a ver no es como un hipercar ni nada así es una campeona muy de utilidad que tanquea que pega que está bastante bastante fresca y que que bueno que creo que va a tener mucha mucha labor ¿no? en Wild Rift por el simple hecho de activarte la W y que nadie se pueda mover alrededor tuya en esta partida es verdad que ellos no tenían daseos prácticamente solamente talón si no me equivoco el resto mi W no servía para nada entonces en esta partida pues sería sería bastante mierda ¿no? piquearla no tiene mucho sentido ¿vale? entonces bueno pues poco a poco habrá que ir viendo exactamente dónde se mete como veis llevo 6 rankings esta season ¿vale? de LOL 5-1 vamos me han posicionado en plata 1 pero bueno tenemos un MR alto esta partida era de platinos y oros si no me equivoco pero bueno pues eso chicos esta partida no es mucho más simplemente que veáis un poco de qué va la campeona cómo se juegan partidas y lo que puede hacer y bueno pues nunca fedéis a un Draven porque pasan estas cosas